Hasta la fecha tenemos un solo reporte nada más, de unas personas que llegaron e ingresaron a un establecimiento y asaltaron unas personas que se encontraban ahí. Todo es importante, desde el momento que es un robo y que la acera, la economía de la familia es importante, pero más en este caso que se está haciendo una promoción prácticamente a nivel nacional, donde personas vestidas con esas indumentarias están llevando a cabo actos ilícitos, aquí en Obregón se ha presentado únicamente un caso. Sí pedirles por favor nada más eso, pedirles el apoyo de la ciudadanía, el apoyo, la cooperación de la sociedad, para que nos ayuden, nos denunciando cuando ellos vean que haya personas que puedan ser susceptibles de que los lesionen o las ceren económicamente. Pedirles precisamente que no caigan en esa psicosis aquí en Ciudad Obregón, no se nos ha presentado ese caso. Yo estoy viendo los medios de comunicación que en otras partes de la República se han presentado con más frecuencia, aquí yo les digo, es un solo caso el que se ha presentado, entonces estamos atentos a que no sucedan más. Gracias. 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 Gracias.